La fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional, mediante un comunicado, dio a conocer la incautación de una tonelada de marihuana tipo creepy que iba con destino a la capital araucana. De manera extraordinaria, la inteligencia pudo determinar al paso de una tractomula, la cual fue identificada por tropas del Ejército Nacional y en donde se encontraron en su interior 1.176 kilos de marihuana tipo creepy. Los cuales hacían parte del grupo armado organizado residual Estructura Décima. Asimismo, el comandante de la 8ª División del Ejército Nacional, General Jairo Alejandro Fuentes, dio a conocer la incautación de una caleta con algunas granadas de fragmentación. Asimismo, en un trabajo extraordinario de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional, en Arauquita, fueron ubicados un depósito ilegal en el cual se encontraron cuatro granadas de mortero de 60 milímetros y otros elementos explosivos que eran empleados para atentar contra las tropas y contra la población civil. También, el alto oficial informó que se dio con la captura alias Rambo, quien hace parte de las disidencias de la FARC del Frente 28. Como parte de la ofensiva que la 8ª División del Ejército Nacional mantiene contra el grupo armado organizado residual Estructura Décima y 28, en esta última semana quiero contarles que gracias a esa labor y apoyo de toda la comunidad, pudimos dar con la captura de alias Rambo. Este individuo, que era quien hacía parte y lideraba la parte logística del grupo armado organizado residual Estructura 28, quien había participado en el robo de la ametralladora y los seis fusiles, fue capturado en el municipio de Barranca de Upía. En un trabajo CCI, conjunto con nuestra Fuerza Aérea Colombiana, con la Armada Nacional, coordinado con la Policía Nacional, hemos podido seguir judicializando a varios individuos que hacen parte de estas redes delgado y delgador, los cuales se han venido poniendo a buen recaudo bajo el dominio de la autoridad competente. Vamos a seguir en este esfuerzo, para lo cual necesitaremos el trabajo y la colaboración de todos los colombianos. Los operativos se mantendrán en los departamentos de Casanare, Arauca, con el fin de cerrarle el paso a los grupos al margen de la ley.